Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes Hoy te voy a enseñar a poner tu computadora en modo económico modo en alto rendimiento, lo que vamos a hacer es darle aquí y como pueden ver, los rendimientos de tu ordenador, podemos cambiarlo, hay dos maneras de hacerlo esta es la primera, la que ven que estoy haciendo ahora mismo y podemos cambiar, nuestra computadora a equilibrado, alto rendimiento, la segunda función es ir a configuración, luego que estamos en configuración vamos a buscar la palabra energía, luego que estamos en energía, vemos en que modo se encuentra nuestro dispositivo y lo ponemos en un rendimiento alto, saben que va a gastar más batería, y eso era todo amigos de Youtube